Te voy a cuidar siempre, mi amor, por encima de mi propia vida. Su hijo está en coma. No me puedo seguir haciéndola fuerte, no me voy a volver loca, estoy desesperada, ya no puedo más. Me debes la vida de tu hijo y nadie se va sin pagarme. ¿Quieres que te devuelva tu fiebre? ¿Para que le disfieras a mi niño? Primero te mato yo aquí. Te acordarás de ella. Señora Acero. Gran estreno. Martes 23 de septiembre a las 10.09 en Telemundo. Marx y se DFchwieras a mi miembro. ¿Pues parete dieta para su feelings?